La Biblioteca Nacional acogió el pasado martes un acto en recuerdo a Guadalupe Grande, fallecida en Madrid el 2 de enero de 2021. Un reencuentro con la poeta en el que se presentaba el libro Esa llave ya nieve, que también daba título al evento. Esa llave ya nieve es casi una biografía, la más íntima de Guadalupe Grande, la que la retrata a través de su obra escrita, gráfica y visual. Poemas, textos, fotografías, colás, ilustraciones y extractos de sus diarios que muestran su riqueza creativa y permiten un acercamiento a sus múltiples facetas. Guadalupe Grande tenía una visión increíblemente particular, personal, potente. Era capaz de acercarse a través de las distintas imágenes, a través de los textos que generaba a una sensibilidad tanto humana como social desde un punto de vista realmente genuino. Y creo que esa visión personal, esa manera de enfocar la realidad y de enfocar los mundos interiores es precisamente lo que le hace una poeta tan importante dentro del panorama cultural español. Era algo más que una poeta, que era una intelectual, una intelectual con grandes desafíos. Es una poesía sin concesiones a nada, muy personal, muy trabajada, muy elaborada, difícil. No es una poeta fácil. Y yo era una de las personas que conocía todavía poco de lo que es su trabajo visual. Su trabajo con la imagen era maravilloso. Una persona hacedora de belleza, capaz de transmitirla en sus palabras y en su creación artística. El libro no tiene prólogos, según destacan sus creadores. Ni una opinión de nadie, excepto su voz. ¡Qué elegancia! Porque absolutamente todo el material que contiene es obra de Guadalupe Grande. Una selección realizada por un grupo de poetas y amigos, entre los que figuran Juan Carlos Mestre, Óscar Martín Centeno y Mario Obrero. Yo creo que el poeta es un ser inquieto. Y que eso Lupe lo sabía muy bien y hablaba, además, en vuestro propio canal en una ocasión, de que la poesía nos haga seres inquietos y seres que piensan y que se mueven y que son críticos. Y ha sido un descubrimiento, en parte, acercarnos a la obra de Lupe con esa llave ya nieve, con esta propuesta de Alquibla y descubrir lo polifónica, lo diversa, casi a nivel de terónimos, que se muestra su obra. En formato libro editado por Alquibla, esa llave ya nieve se estructura en tres partes. La llave del tiempo, la llave de la memoria y la llave del sueño. Cada una de ellas hace referencia a diferentes acontecimientos y momentos creativos de la vida de Guadalupe Grande. Y por eso, cada una de ellas tiene un tratamiento particular. Por ejemplo, un pequeño detalle técnico. Cada uno de los capítulos, que, bueno, como he dicho, responde a una parte de memoria más familiar, otra parte de memoria histórica, otra parte de su experimentación estilística, digamos. Cada una de esas partes está tratada con un diseño diferente, incluso con un papel absolutamente diferente, con el objetivo de crear esa especie de sensación y de esa coherencia con la propia obra de Guadalupe. Con parte de este material se articuló esa llave ya nieve sobre el escenario en la Biblioteca Nacional de España, poniendo en escena la poesía, la creatividad y el compromiso característicos en Guadalupe Grande. Las fronteras, la trompeta arcaica, el río circular, los veloces juguetes de la felicidad, sobre todo la unidad del error. Todo menos frágil que la eternidad de las víctimas. Es un homenaje a Guadalupe Grande, organizado por amigos y familia de Guadalupe. Y, por supuesto, el Centro de Estudios de la Poesía y la Universidad Popular José Hierro no podía faltar. Y ha sido un homenaje precioso, muy emotivo y muy a la altura de Lupe. Y nos ha emocionado tantísimo que, bueno, estamos casi sin palabras. Nada sé de la voluntad del fuego, ni de la insistencia finita de la lava cuyo caldero será nuestra pepsidra. Vivo en la dialéctica de lo que desconozco, como quien abre el pan sin noticia del fuego y lo rellena con la mermelada en la que se han diluido los libros escritos en lenguas que ignora. Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en colaboración con el Centro de Estudios de la Poesía de la Universidad Popular José Hierro, los talleres literarios Un Camaleón en la Cocina y El Alma y la Red, Comando de Acción Poética, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Alquibla Editorial, el Encuentro o Reencuentro reunió a poetas, editores, lectores, alumnos, compañeros y amigos de Guadalupe Grande, que hoy sigue viviendo en y más allá de sus versos. ¡Gracias por ver el video!